Un cambio de tema, ¿cómo sigue todo lo que está ocurriendo en la justicia? Me refiero a los cuestionamientos que siguen llegando hacia Tres Adey, pero también a los planteos que han hecho los equiparados a magistrados después de la ley que usted envió a la legislatura y que se sancionó para limitar esa figura. En primer lugar, no sé qué cuestionamientos siguen llegando, más allá de los cuestionamientos que llegan de cierto sector político de Mendoza, que tiene que ver con el kirchnerismo. Todos saben ahora que quien lleva adelante esto es un juez de la corte de Mendoza, que tiene una clara afinidad al kirchnerismo, a justicia legítima, y que se está llevando adelante un cuestionamiento institucional que creo que es absurdo. No se puede llevar la política a la justicia. La constitución de la provincia de Mendoza establece cómo es el sistema de designación de jueces. Lo hizo el Senado. En el Senado se hicieron las audiencias públicas. Nosotros tuvimos que tomar un juramento prematuro, y lo reconozco, a la ministra Day, porque si no la corte lo iba a impedir, lo iba a impedir a través de una acción cautelar, lo cual ahí hubiera sido de mayor gravedad la situación institucional de Mendoza. Yo encuentro que esa audiencia no tiene sentido, que las competencias están claramente determinadas en Mendoza, y que esa discusión que se hace si tiene los años de ejercicio de la profesión, es un absurdo en este momento cuando la profesión de abogada tiene muchísimas variables. De hecho, yo he trabajado algunas leyes con la doctora Teresa Day, que tienen que ver con la ley de movilidad en la provincia, con el código contravencional, que no podría trabajarla si ya no fuera abogada, y eso también es ejercicio de la abogacía. Una persona que ha estado casi 30 años, no sé cuántos años trabajando dentro del ámbito judicial. Se la cuestiona por cuestiones dogmáticas, jurídicas de fondo, que tienen que ver con distintas visiones que tenemos, y que hay dos claros sectores que se diferencian en esta grieta judicial, llamémoslo de alguna manera, que yo lo definiré, aquellos que estamos a favor de la víctima, y los que no están a favor de la víctima. Nosotros en ese sentido, lo comenzó Alfredo Cornejo, con las reformas que hizo, y hay una clara oposición a eso. Por eso levantamos nuestra voz cuando se querían liberar a los presos, y dijimos, no, los presos los que las hacen, la tienen que pagar. Y Teresa Day, la doctora Teresa Day, está claramente identificada con esta doctrina, no así el doctor Palermo, y bueno, se llevan estas cuestiones a realizar audiencias realmente que no tienen ningún sentido, por lo cual el gobierno no va a participar, ni siquiera es tema de agenda nuestra. Gracias. 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 Gracias.